El pueblo salvadoreño El pueblo salvadoreño Tiene el cielo por su pelo Ganar de su dignidad En la búsqueda del tiempo En que florezca la tierra O rociando, cayendo En que venga la alegría Alabar el sufrimiento En que venga la alegría Alabar el sufrimiento Pare que la marcha es lenta Pero sigue siendo marcha Pare que empujando al sol Se acerca la madrugada Dale que la lucha tuya es dura Como una muchacha Cuando se entrega el amor Con el alma liberada Y dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se detenga en su volar Pero dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se detenga en su volar Al vez de que yo le canto Es al color de tus maizales Y al verte de los cerros Y las playas propitales El alma salvadorá Mi país está muy triste Pero el salvadoreño Resiste a cualquiera Al vecina Y dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se detenga en su volar Pero dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se detenga en su volar Hermano salvadoreño Viva tu sombrero azul Dale que tu limpia sangre Germinará sobre el mar Y será una enorme rosa De amor por la humanidad Hermano salvadoreño Viva tu sombrero azul Tendrás que llenar el mundo Con trabajo y sudor Y reconstruir el pueblo Del divino salvador Pero dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se detenga en su volar Pero dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se detenga en su volar Y como dice Dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se detenga en su volar Pero dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se detenga en su volar Dale salvadoreño Dale salvadoreño ¡Cáles salvadoreños! ¡Cáles salvadoreños! Salvadoreñas de mi canción Que me han robado el corazón Tanta mojita para besar Y ya no sé a quién amar Quizás siempre con su caminar Yo sin pedirán Soy Rosario, un barrio y amor El río y el roncón Quizás siempre con su caminar Yo sin pedirán Soy Rosario, un barrio y amor El río y el roncón ¡Cáles salvadoreños! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Salvadoreñas de mi nación, que he robado el corazón, canto boquita para besar, y yo no sé a quién amar. Esas hembras con su caminar me hacen de mirar Son rosas de un jardín de amor que lo que encontró Esas hembras con su caminar me hacen de mirar Son rosas de un jardín de amor que lo que encontró Esas hembras con su caminar me hacen de mirar Esas hembras con su caminar me hacen de mirar Son rosas de un jardín de amor que lo que encontró Esas hembras con su caminar me hacen de mirar Son rosas de un jardín de amor que lo que encontró Esas hembras con su caminar me hacen de mirar Son rosas de un jardín de amor que lo que encontró Esas hembras con su caminar me hacen de mirar Son rosas de un jardín de amor que lo que encontró Esas hembras con su caminar me hacen de mirar Esas hembras con su caminar me hacen de mirar Son rosas de un jardín de amor que lo que encontró ¡Gracias! We have prepared a song, a special song, which is a symbol of what we do for the Independence Day, which takes place the 15th of September in El Salvador. So that will be the first song that we'll showcase and that's Marcha Gerardo Barrios. So a few Salvadorians that are here today will become familiar with that song. Then we have El Talonero, which is more of a second well-known song in El Salvador. Then we have La Suata, and that will be giving you an idea of how the country had struggled with war. So it will give you a bit of that. Then we move on to Ocumbia, and that's Salvadoriana, so that's specially dedicated to Salvadorian women. That's fantastic. So if anybody in the audience wants to join your group, they can definitely contact you. Of course, they can see us after we perform and I hope you enjoy the performance because we have worked really hard for this one, and we do every year. This is a pleasure to be part of such a great festival. I think it's a great pleasure for everybody to have you guys here on board with us, celebrating this wonderful day and celebrating also your Independence Day. That's right. Fantastic. Well, guys, we're going to leave here with the Maya Salvadorian dance group. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ¡Gracias! 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 Ahí viene el torito, ahí viene Regretando la bondita Que se escuchan a mi agista Y ahí viene corriendo el toro con los hijos de atrás Ahí viene el torito, ahí viene Regretando la bondita Que se escuchan a mi agista Y ahí viene corriendo el toro con los hijos de atrás Ahí viene el torito, ahí viene Con sus dulces de colores Ahí viene el torito, ahí viene Guiándolo a buscar lengua Ahí viene el torito, ahí viene Como el que habla echando chispas Ahí viene el torito, ahí viene Y viene con vestigrines Ahí viene el torito, ahí viene Regretando la bondita Ahí viene el torito, ahí viene Con sus dulces de colores ¡Rico, más rico! ¡Gracias! 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 ¡Abanas cuando hay bailadores! ¡Abanas cuando hay bailadores! Por su sur se te conoce ¡Abanas cuando hay bailadores! Y ando lo busca a niñas ¡Abanas cuando hay bailadores! Como el diablo echando chispas ¡Ay bien, torito, ay bien! Este es el subtertorito que ahora les plantea aquí del torito de las fiestas del pueblo donde nací ¡Sí, al pueblo!